Puebla, sonidos y discursos Vamos a la bandota de blues de la ciudad de Puebla, hechos aquí en Puebla, de Jikuri. Se acompañan los hermanos Luz y Adolfo y la baterista Eréndira, que por ahí viene, nos van a hablar un poco acerca de esta gira de aniversario que están haciendo y sus nuevos proyectos que andan regando por ahí aquí en la ciudad. Vayan a verlos este fin de semana, el 30, el viernes 30, se van a presentar en el breve espacio para que puedan escucharlos por allá. Con este nuevo proyecto, con varios invitados que tienen, nos van a ampliar esta discusión. Bienvenidos. Hola amigos, muy buenas, muy buenas noches. Pues sí, andamos todavía de manteles largos, somos así como el Jules que cree en el disco físico. Nosotros creemos que hay que celebrar cada año que cumple uno musicalmente hablando, porque es difícil cumplir un año. Ahora imagínense cumplir 22, ¿no? De manera ininterrumpida. Con todo y pandemia, pues estuvimos trabajando y pues estamos en pleno proceso, ¿no? Rumbo a los 23 años. Llevamos 22 años de estar tocando aquí en la ciudad de Puebla. Y el mismo trabajo, pues nos ha hecho visitar otros estados, ¿no? Como Quintana Roo, Yucatán, la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Aguascalientes. Entonces, pues seguimos, seguimos compartiendo el blues y sobre todo haciendo latir ese corazón que tanto nos llena, ¿no? Y el blues en la lengua. Pues muchas gracias. Creo que es muy, y justo a eso va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso desde ustedes que lo han vivido en estos 22, casi 23 años de trayectoria en la cuestión como de el trabajo en conjunto, el sacar material? O sea, ¿cómo nos compartirían que fue todo este paso? Pues han sido, como mencioné, han sido ininterrumpidos de un trabajo constante, de un trabajo en el cual, pues, la creación es lo que ha hecho a Hikuri fuerte, vamos a llamarlo así, que la gente se vaya involucrando más con uno. Y pues somos, empezamos hace 22 años, donde íbamos todavía a la universidad, a la benemérita, y pues tenemos ese proceso, ¿no? El proceso de ser un grupo de la escuela y saliendo de la escuela, pues, volverse un grupo, pues, que debe de trabajar por la creación de público, de seguir con un discurso y sobre todo creer en lo que estamos haciendo sin los medios de comunicación masivos, ¿no? El blues lleva más de 100 años, ya van más de 130 años que está en los oídos de la gente sin estar, sin tener narcoseries en la tele o mucho menos propaganda diaria, ¿no? Entonces, el blues es un género muy sincero y los Hikuri lo que tenemos es que somos un grupo sincero que cantamos hacia la realidad, hacemos nuestro blues y hacemos uso también de los diferentes hijos que tuvo el blues, ¿no? Como el rock y en sus diferentes ramificaciones, ¿no? Y difícil no ha sido, lo, lo, este, ya lo difícil es, este, arrepentirse de lo que hacemos, pero vuelvo a lo mismo, hay que pedir perdón, pero no pedir permiso. Sí, y bueno, me parece que ahora sí, en cabina ya tenemos salud, me parece que sí, estás por ahí. Vamos, gracias, gracias Fer, gracias Fer, gracias José, un abrazo a todo el equipo de Subterráneos, también a Hugo, este, y bueno, estamos muy contentos, pues, por la invitación, este, en cuestión del tiempo que, que llevamos de los 22 años, pues, nos ha tocado pasar por la profesionalización de la banda, de empezar como banda de Garage, como una banda, este, pues, empezando con, bueno, saliendo de una banda de, de rock urbano, pues, continuamos el camino con, este, pues, con la idea más clara de poder transmitir nuestra, nuestro pensar, nuestro sentir a través del género de blues, del rock and roll, y, pues, a lo largo de estos 22 años, pues, hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios músicos, con grandes, este, amigos que se han sumado y que han creído en el proyecto, eh, pudiendo, pues, poder, bueno, con la oportunidad de grabar cuatro discos, que fue el rock y el blues del 2005, eh, en octámbulo del 2009, 2013, Convivir en Ámbar, y, y lo que fue, este, lo que es, este, blues en la lengua del 2020, justamente el año de la pandemia, pero, pues, muy contentos porque, este, cada, 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 cada año se van desbloqueando nuevos retos, entonces, pues, esos, este, siempre nos mantienen entretenidos para poder, este, eh, pues, brindar un, un, este, un mejor show, una mejor, este, propuesta a la escucha, y, pues, este, y, pues, aquí andamos, o sea, muy contentos, eh, digo, en cuestiones del trabajo, pues, nos ha llevado a conocer también a, a, a otros proyectos, otros amigos, en el caso de Jules, ahorita que, que, este, que estamos compartiendo entrevista, pues, aparte, pues, hemos compartido el escenario, nos ha invitado a participar en sus, este, en, en, en sus grabaciones, en, en cuestiones de televisión, en cuestiones también de, de proyectos independientes, que son vitales para la escena poblana, la escena local, este, y, pues, cuando salió la canción de, 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 de Gran Ciudad, pues, este, pues, bueno, estuvimos muy contentos de, de grabar ese, este, este, ese par de canciones en, este, en el estudio, este, allá en Cholula, eh, una dinámica muy interesante porque, pues, era así de todos al abordaje, este, eh, y, pues, salió, bueno, pensamos que, pues, este, este, esperemos que les guste ese, eh, Jorge, la, nos, le esperamos que a Jules haya gustado esa, esa intervención que tuvimos ahí con, con él, y, pues, de esa forma, como hemos acompañado a Jules, pues, hemos acompañado también a otros amigos, como, por ejemplo, ahorita con, con el maestro Alberto Figueroa, que tenemos un, un tributo, este, a, a Chava Flores, en el caso también, este, pues, este, de, bueno, igual, nos, nos, este, nos hicieron la invitación de poder hacer las canciones, canciones, este, del maestro Juan Monedita, este, y, pues, bueno, este, con mucho respeto, pues, nosotros, este, interpretamos sus canciones, entonces, eh, esto, vaya, ha sido un, un, un viaje muy, muy, este, sigue siendo un buen viaje, una, un buen, un buen camino que nos ha topado ahorita, pues, pues, este, pues, con muchas emociones, entonces, pues, este, quedan varias cosillas más que faltan, entonces, pues, por lo pronto, todo esto se ha resumido, en los conciertos de aniversario que hemos tenido, el, de, a partir de, de, del mes de, de mayo, este, y, pues, Subterráneo estuvo presente, entonces, pues, eh, ahora sí que, pues, muy, también muy contentos con el apoyo de, de los medios alternativos de cultura. Sí, claro que sí, vamos a estar apoyando, vamos a estar siempre, eh, eh, documentando, ¿no?, y compartiendo todo lo que es, este, eh, pues, hasta cierto punto todavía es escena contracultural, ¿no?, en Puebla, por eso le preguntaría a Eréndira, ¿qué tal ha sido la experiencia de ser baterista, mujer, blues, en Puebla? ¿Cómo, cómo ha sido esa vivencia? Ah, pues, muy padre, muy padre, este, yo al integrarme a Hikuri, más o menos tiene un año, un año que ya estoy con ellos, y, pues, súper bien, este, yo ya los conocía, ya conocía su, su trayectoria, como desde 2007, 2008, ahí en la uni, yo los conocí, pues, luego, luego me gustó su música, y, pues, ya, así, este, ahora sí que por azares del destino, llegué a, a tocar con ellos, bueno, llegué a su foro, eh, yo llegué a, tocando las percusiones, y, pues, ya, luego, luego se dio el click, y seguimos trabajando, y, pues, ahorita, súper bien, este, muy a gusto y muy contenta de poder aportarles ahí algo de, en la batería. Qué chido, qué chido, sí. También varios músicos de aquí de Puebla, yo he visto que se han juntado este proyecto, que se llama Hikuri, que los alimentan, ¿no?, de otras voces, de mujeres, ¿no?, de otras músicas de mujeres, y eso también va como evolucionando el proyecto Hikuri, ¿no?, me da gusto que se, entre músicos aquí locales, se vayan uniendo por tiempo, ¿no?, aunque los pilares son los dos hermanos Adolfo y Luz, siempre hay otros músicos que seguramente han movido ahí otras fibras, ¿no?, voy a leer rápidamente un comentario de Tajimara, Tajimara, saludos, tiempo que no escuchaba a Transcente, y me da gusto volver, y sobre todo escuchar al maestro Jules, y a los grandes maestros de Hikuri, saludos, Tajimara, Tajimara, muchas gracias por escribir, por aquí nos estamos viendo, y siguiendo con la plática, Adolfo, ¿qué tienes que comentarnos acerca de toda esta vorágine de músicos poblanos que se han unido al proyecto Hikuri? Mira, antes que nada, pues el agradecimiento con los compañeros que durante esos 22 años se han sumado, y nos da mucho gusto que cuando se retiran, bueno, no se retiran de Hikuri, porque cuando quieren regresan y nos ponemos a tocar juntos como la primera vez, pero nos da mucho gusto que tomen la iniciativa de hacer sus proyectos solistas o en otros grupos, ¿no? En el caso, por ejemplo, está el primero baterista que tuvimos fue Hugo Picasso, que ahorita tiene su grupo que se llaman Los Jokers, y que actualmente están acompañando a otros compañeros tocando blues. Posteriormente, un incondicional nuestro, que es nuestro primo Rafa Vásquez. Rafa Vásquez toca con Ángel Nocturno, que también son nuestros primos. Él es baterista de Hikuri, que fue para Ángel Nocturno, y para varios grupos de heavy, como Ternos Plain, y otros grupos de punk. Posteriormente, también estuvo con nosotros Margarita Velásquez Nocedal, voz que da vida a No Estás Aquí, que es una de las canciones que más nos, bueno, que más se identifican con nosotros, con el público. Ella tiene su proyecto de una escuela de música en la Ciudad de México, siguen en la música. Posteriormente, también estuvo con nosotros Esmeralda Guillén, que tiene su proyecto solista. Está Sara Muñoz de Cote, que tiene su proyecto solista. En su momento tocó con nosotros Adolfón Leiva, que la acompaña a Audrey, también con sus pistas. Y, ¿cómo se llama? Y pues así han tocado muchos, muchos músicos. En la armónica ha tocado Martín Pérez Pais, de La Serpiente Elástica. Ha tocado también la armónica con nosotros Toño Larios, que tiene su proyecto solista. El Jules ya tocó con nosotros, y es el que nos acompañó en el primer concierto de Aniversario 22 en el teatro. Y pues nos da mucho, mucho gusto que, a pesar de que tienen sus proyectos, cuando les hacemos la invitación, pues asisten gustosos a tocar con nosotros. Posiblemente, ya con estos 22 años, si le echamos números, es como si hubieran entrado al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, y ya estuvieran en la universidad. Y, posiblemente, bueno, ahorita, ¿cómo se llama? Dentro de los bateristas, este, que ahorita que está E.R. acompañándonos, pues también, ¿no?, en un futuro, si ella toma la batuta de algún otro proyecto, pues adelante, ¿no? A nosotros nos da gusto que le crezca el gusto por la música, ¿no? Y no digan, Nel, ya no quiero seguir tocando nada, ¿no?, por estar con los kikuris, mala experiencia, no, al contrario, que tengan un buen sabor de boca. Y, al fin y al cabo, nosotros decimos que lo bueno del arte, en especial de la música, es que no es competencia, es mejor. En este caso es un poquito o mucho mejor que el deporte, porque ahí sí es ganarle al de enfrente. Y aquí en la música, no, es compartir. Sí, justo creo que ese enfoque que le dan es súper abrazable y como que lo compartimos mucho, ¿no?, en esta cuestión de, pues, hacer comunidad, conectarnos, cuestionarnos y apoyarnos, incluso hasta hacernos aportaciones críticas constructivas, ¿no? En ese sentido, quisiera preguntarle a Nagle Farod o a Jules si quisieran hacerle un comentario, una pregunta a Hikuri. Bueno, pues, solo comentar que, bueno, 22 años ininterrumpidos son un buen récord. Es loable el tiempo y sobre todo el trabajo que han estado haciendo. Y, pues, felicitarlos porque ellos se han constituido como unos protagonistas en la escena poblana, ¿no? Entonces hay que recalcar eso y, pues, felicitarlos por su trayectoria y esperemos que sigan creando y que sigan aportando a la escena poblana. Gracias, gracias, amigos. Muchísimas gracias. Me parece que en cabina Jules quiere agregar otro comentario. Pues yo soy partícipe de la felicidad de compartir 22 años con un par de amigos porque tocar junto con ellos es una experiencia bastante nutrida a la hora de compartir, ¿no? No son de esas gentes que ya por tener ese tiempo en escenarios pues se sientan como paridos por Zeus. Al contrario, son gente, la virtud de Jicuri en algún momento es que es un grupo familiar y en cuanto entras a la dinámica jicuriana, pues, este, te hacen sentir como en casa, ¿no? Hasta huele a sopa, a cariño, a abrazos y a un montón de cosas. En este tiempo la música ha ido perdiendo, ¿no? Todo es un poquito más frío y un poquito menos, menos de corazón. Y yo creo que lo que salva a Jicuri es el corazón de blues que tienen, ¿no? Gracias, Jules. Gracias, Jules. Este último concepto corazón de blues. Esa es parte de su gira. Ah, antes de que se me olvide por ahí, Jicuri, sí le pueden decir a la banda del eventito que van a tener, redes sociales, dónde seguir esta carrera de la harta trayectoria, por favor. Gracias. Pues, este, los esperamos el próximo viernes, 30 de junio, en el breve espacio. Vamos a estar compartiendo el corazón de blues con los 22 años de Jicuri. Y vamos a tener músicos invitados, entre ellos va a estar el maestro Antonio Larios y la maestra Jessica Salas de los Sticky Fingers. Vamos a estar, este, pues, compartiendo el blues en el breve espacio. Ya tenía rato que, pues, que no íbamos en cuestiones, aparte de la familia, ¿no? Pero, este, pues, estamos muy contentos de regresar a este foro tradicional en Puebla. Es a las 10 de la noche, no se lo pueden perder, y, pues, a ver, sí que boletos en preventa con nosotros, en nuestras redes sociales, para que los puedan adquirir. Entonces, pues, invitado a toda la banda de transeúntes, de subterráneos, este, pues, allá nos vemos. Y, bueno, en cuestiones de lo que comentaban de lo del disco físico y todo, pues, este, pues, sí, también nosotros somos partícipes de, de, este, de poder comprar, este, y de adquirir lo que son, este, los, los materiales físicos. Y por las simples razones, esta, básicamente, pues, nos lleva, así como a, a, este, a, a tener esa constancia, esa, esa fe de la legalidad, de que, de que existen los movimientos, de que existen las bandas. Y, pues, en nuestro caso, ahorita, aquí en, en la biblioteca, pues, conservamos este ejemplar del, del directorio de los subterráneos. Aquí lo tenemos. Ahí está. Y, pues, bueno, pues, todo esto, pues, son, son, este, lo que es el tener el disco físico, este, a Yulce le pedimos nuestros ejemplares, vamos a ir próximamente al pasaje por ellos. Entonces, pues, sigan consumiendo la música, aparte de lo, de lo digital, porque, pues, también eso no se puede detener, pero, pues, el físico, pues, es el, es, es el que nos, este, el que nos remonta específicamente a, a estos tiempos. Pues, sí, yo creo que es importante tenerlo simbólico, y también para tener esta nostalgia y saber, y documentar que sí, existió, aquí está vivo, ¿no? En esta, en este disco estuvo Hikuri con Eréndida, ¿no? Y tocaron, y rock and rollaron, y tocaron blues como nunca más, ¿no? Siento que eso empatizo, porque, pues, en la cuestión digital es, ah, sí, escuché una donde creo que estaba Hikuri con otros compas, pero, pues, ya, creo que eso está muy chido, muchísimas gracias. Y antes, pero, menos importante, sus redes sociales para que la banda pueda seguir su trayectoria. Claro que sí, estamos en Facebook y en Twitter como Hikuri Rock Plus, en Instagram como Hikuri-oficial. Ahí van a estar, este, apareciendo las próximas fechas, y, pues, este, y, pues, también algunos, este, pues, fotos de los próximos, de los, de las actividades que hemos tenido. Entonces, pues, este, ahí para que se enteren de primera mano de lo que, de las actividades que tenemos como, como Hikuri. TikTok. TikTok también tienen, me parece. Tampoco hay. Pues, bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, en otro... No, adelante. Está bien. No, no te digo, está bien. Este, no, ahora sí que, pues, este, este, chequen nuestras redes, ahora sí que están en el andar. Próximamente vamos a ver lo del TikTok, vamos a ver qué se puede hacer. No somos de esa generación, pero, pues, vamos a ver, este, hay que actualizarse esto, sí. Calecitos de blues. El TikTok del blues, exactamente. Algo más que nos quieras comentar, Ederendia, sobre tu experiencia. Te vamos a poder ver este viernes por allá. Sí, pues, el viernes vamos a estar por ahí en el breve espacio, y con todo, y, pues, ojalá que les guste. He tenido buenos comentarios, bastante buena aceptación. Mi estilo con Hikuri, pues, al parecer está, está, está muy chido. Entonces, ojalá puedan acompañarnos. Hay que tomar en cuenta, compañeros, que, este, y a la gente que, a la gente que nos escucha, este, que, que Hikuri es un grupo de tres, pero que sonamos, y tenemos que hacerlo sonar como si fuéramos un grupo de escano, de quince. Sí, entonces, el, el tener una base sólida de batería con el bajo es básica, ¿no? Entonces, este, escuchen a Aere con los Hikuri y suenan bastante, bastante bien. Y, pues, este, con un estilo que también es algo que a nosotros como titulares de Hikuri nos, nos ha gustado, ¿no? Que cuando invitamos a, a algún compañero músico, aporte lo, su talento, ¿no? Aporte lo que ellos saben hacer, nos limitamos, ¿no? No, no, no podemos decirle, no, tú, tócale despacio porque el que tiene que destacar soy yo. Entonces, este, damos rienda suelta a lo que saben hacer. Y, posteriormente, pues, también se ha visto en los aniversarios, ¿no? La base Hikuri, somos tres, en los discos se suman otros músicos, pero en los aniversarios sí han, han circulado infinidad, ¿no? Desde el trío Los Ruiz, ha cantado con nosotros Angie Rocker, ha estado también Sandra Derqui, él ha estado también Roberto de Relicario, este, los maestros de los Patitas del Perro, han estado también, este, Alejandro López, este, el trío Los Ruiz, infinidad de músicos. Entonces, el blues, el blues es el blues. Pues ya están, banda, para ir a escuchar Corazón de Blues, este viernes. Agradecemos infinitamente, herenidad, a Alfonso y a Luz, por habernos compartido este tiempecito y este verbo tan chingón. De todo lo que es el proyecto, de todo lo que engloba, muchísimas gracias. Yeah. Gracias. Gracias. Gracias.